Si no es a mí, ¿quién tú quieres de verdad? Yo te aseguro que me voy, aunque sufriera desde hoy, lo que me queda por sufrir, todo es por ti, porque tú tengas lo mejor. ¿Por qué no sepas del dolor? Porque en tu vida es el amor, que aunque yo quise, no lo perdí. Hay amor, hay amor, la torrenta tener que aceptarlo. Pero tú jamás te detengas si no eres feliz. ¿Qué voy a hacer si tú no me puedes querer? Aunque no quiera despertar, sé que me tengo que enfrentar, a lo que sea la realidad. Hay amor, hay amor, me atormenta tener que aceptarlo. Pero tú, tú jamás te detengas si no eres feliz. No quiera despertar, sé que me tengo que enfrentar, a lo que sea la realidad. No quiera despertar, sé que me tengo que enfrentar, a lo que sea la realidad. No quiera despertar, sé que me tengo que enfrentar, a lo que sea la realidad. Gracias por ver el video.